Por voluntad ajena, la rabia y la pena se alimentan y esa es su condena La incertidumbre de si descansará en paz o de como dejará esta faz Entre ángeles de piedras se esconde y la rabia tras las paredes responde Quiero salir y cobrar venganza, la soledad no brinda esperanza Entre ángeles de piedras se esconde y la rabia tras las paredes responde Quiero salir y cobrar venganza, la soledad no brinda esperanza Entre ángeles de piedras sin rostro, mil secretos el temor revelará Guarda misterios que lo convierten en monstruo y el solitario un día perecerá Entre ángeles de piedras sin rostro, mil secretos el temor revelará